Bueno, vamos a continuar en las deliberaciones y quiero entregarle la palabra a su excelencia Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Suprema del Pueblo de la República Democrática Popular de Corea. Señor presidente, antes que todo, me gustaría extenderle mi más cordial saludo al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, quienes hicieron todos los esfuerzos posibles para poder albergar exitosamente a la 17ª Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, bajo la complicada situación creada por la interferencia en los asuntos internacionales por los imperialistas. Igualmente, déjenme extender mis felicitaciones a su excelencia, presidente, señor Nicolás Maduro Moros, por asumir la importante responsabilidad de la presidencia de esta cumbre. La idea de la NOAL ha alentado grandemente la lucha de los países en vías de desarrollo para construir un mundo pacífico y próspero, al igual que un mundo justo e independiente en donde estamos haciendo grandes contribuciones a los cambios del mundo durante los últimos 55 años. Conjuntamente con los nombres de los fundadores del NOAL y de los líderes prominentes que provieron servicio a la realización de la idea, estos se ven reflejados en las hazañas inmortales de los grandes líderes, camarada Kim Il-sung y camarada Kim Jong-il, en el largo transcurso del movimiento con sus grandes contribuciones para la construcción de un nuevo mundo e independiente. y para poder lograr la causa de la paz global y el fortalecimiento y desarrollo del movimiento de países no alineados. Hoy en día, el movimiento confronta grandes desafíos debido a los actos de agresión, de guerra y de interferencia de los imperialistas y de los dominacionistas. Mientras que estamos siendo arrojados a la pudrición y ruina frente a los golpes mortales por parte de las fuerzas independientes, los imperialistas reaccionarios están llevando a cabo actos de agresión y de interferencia contra los países y miembros independientes del movimiento, atentando o intentando mantener su dominación de forma desesperada. Debido a los movimientos de los imperialistas y dominacionistas, incluyendo a los Estados Unidos, la agitación política, como es la revolución por color y los conflictos armados, al igual que las disputas, son todas agravadas en todas partes del mundo y los desastres humanitarios, como son las crisis de refugiados, están escalando. La mayoría de los países miembros del movimiento son las víctimas principales de esta tragedia. Hemos aprendido lecciones muy importantes en vista de la dura realidad de las naciones del movimiento que ocupan la mayoría de las membresías en las Naciones Unidas y que tienen el vasto material y los recursos, sin embargo, no cuentan con la voz en el ámbito internacional y que aún están lejos de enfrentar la arbitrariedad y la prepotencia de unas pocas grandes potencias con acciones concertadas del movimiento. La nube negra de la guerra nuclear, altamente imposible de predecir, continúa prevaleciendo alrededor de la península de Corea debido a los bombardeos por parte de los Estados Unidos que se están llevando a cabo con prácticas de guerras nucleares agresivas, las cuales se están realizando a lo largo del año y que involucran grandes activos y tropas en la encrucijada de la vida o de la muerte, o si nos convertimos en esclavos bajo la prepotencia y las amenazas nucleares de los Estados Unidos, o los salvaguardas de la dignidad de soberanía del país, la República Popular Democrática de Corea ha tomado una decisión estratégica para destruir el club nuclear de injusticia con la espada nuclear de la justicia a fin de defender la ideología y el sistema social de elección de nuestro pueblo, que es la soberanía nacional y el derecho a la existencia. Mediante la creación de la capacidad militar de autodefensa del país, con una disuasión nuclear como la piedra angular, mi país es capaz de salvaguardar la dignidad y la soberanía de las naciones, la paz y la seguridad de la península coreana y el mundo en su totalidad, aplastando de esa manera cada acto de guerra o de provocación de guerra por parte de los Estados Unidos. Esta es la esencia verdadera y la real naturaleza del tema nuclear de la península coreana. En lo que respecta a la paradoja de los Estados Unidos en relación a las actividades de la República Popular Democrática de Corea para las capacidades aumentadas de autodefensa y para el desarrollo de armas contra amenazas y provocaciones, sería una excusa justificarnos con tener una política hostil contra nuestro país y una estrategia para alcanzar la hegemonía en Asia. Y el argumento de que las sanciones deben ser impuestas porque las, entre comillas, amenazas y provocaciones son una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional es una lógica que realmente no tiene una base legal razonable. La República Popular Democrática de Corea de hoy no es el mismo país que teníamos en 1950. El país que solamente contaba con rifles para poder combatir a los Estados Unidos armados nuclearmente. En esa época los Estados Unidos nos chantajeaba con armas nucleares, pero esa época se quedó en el pasado. La guerra nuclear o las pruebas de guerras nucleares exitosas que nosotros hemos llevado a cabo recientemente representan una medida contra la práctica de las amenazas y de las sanciones de fuerzas hostiles incluyendo a los Estados Unidos, quienes viciosamente ejercen el derecho a la autodefensa de la República Popular de Corea. El partido de trabajadores de Corea, el WPK, tiene la voluntad de acero, al igual que el pueblo de Corea, lo cual indica que nosotros estamos listos para contraatacar la provocación del enemigo. Los Estados Unidos deben mirar la posición estratégica de nuestra República que se ha unido al rango de las potencias nucleares y militares con su impresionante fortaleza y debe mantenerse prudente y con autocontrol. Además de esto, los Estados Unidos deben abandonar su política hostil hacia mi país, lo cual no podría ser logrado si no se basa en un acuerdo de paz. Bajo el liderazgo destacado de nuestro respetado camarada Kim Jong-un, nuestro pueblo lucha fuertemente para construir un país socialista poderoso, haciendo avances con la bandera de la independencia en Songun. Al llevar a cabo nuestra estrategia de cinco años para el desarrollo económico nacional entre el 2016 y 2020, el cual fue establecido por nuestro respetado camarada Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido de Trabajadores de Corea, el WPK, nuestro pueblo, está haciendo mirar los asombrosos e innovaciones, dando diferentes aspectos a medida que el tiempo pasa. Aprovecho esta oportunidad para aclarar la posición de mi país en lo que respecta al fortalecimiento de la posición y del rol del movimiento de países no alineado, subrayando la plena confianza en su victoria y su fuerte deseo, la fuerte voluntad de nuestro pueblo para cortar las cadenas de las sanciones, bloqueo y presión de las fuerzas hostiles, y para poder alcanzar el pico más alto de la potencia socialista. Primero que todo, las naciones del movimiento deben luchar para poder alcanzar la causa de independencia global, el deseo común y la aspiración de la humanidad bajo la bandera de la independencia antiimperialista. El camarada Kim Il-sung y el camarada Kim Hong-il, los grandes líderes del pueblo coreano, establecieron la idea de que la era actual es la era de la independencia, del antiimperialismo y la independencia es el ideal básico del movimiento de países no alineados. Ellos hicieron grandes contribuciones para fortalecer y desarrollar el movimiento. Las naciones del movimiento deben impedir los movimientos de los imperialistas en cuanto a la agresión y a la guerra, los actos que están siendo cometidos bajo el disfraz de, entre comillas, democracia y guerra de terror, y deben mantenerse vigilancia contra sus esquemas perpetrados bajo el pretexto de protección de los derechos humanos y de la globalización. Las naciones del movimiento que aspiran a lograr la independencia deben preservar la postura de independencia, bien sea con expectativas y tener ilusiones acerca de las tácticas de los imperialistas y de su ayuda engañosa. En segundo lugar, los países miembros del movimiento deben tomar su propia posición como una fuerza antiguerra y promotora de la paz y hacer su papel completamente. La antiguerra y el amor por la paz es una de las ideas fundamentales del movimiento y es fundamental en la lucha antiimperialista para detener y frustrar los movimientos de los Estados Unidos y de sus seguidores que buscan la agresión y la guerra. Debemos proteger la paz global y la seguridad. Las naciones del Noal no deben tolerar los movimientos de los imperialistas para la agresión y para la guerra en contra de naciones soberanas y lanzar una lucha para disolver los bloqueos militares agresivos que originan confrontaciones militares y guerras en muchas partes del mundo incluyendo Europa y la región de Asia Pacífico y desmantelar las bases militares agresivas. Es otra cosa que también se debe hacer. En particular los países del Noal deben aumentar la voz de protesta y deben fortalecer el apoyo y la solidaridad mutua para oponerse a los actos colectivos de los imperialistas, los actos de agresión y de guerra en contra de las naciones del Noal. En tercer lugar, los países del Noal deben luchar por una justicia internacional genuina y deben adherirse a los principios de importancia de la unidad y cooperación, dejando a un lado las diferencias en sus puntos de vistas. En lo que respecta a la justicia internacional, el orden internacional existente está centrado en un orden que es injusto y que cubre el manto de la verdad y el antiguo truco de los imperialistas y dominacionistas. Esto lo hacen para dividir y debilitar a otros países y para dominar a los países menores. Es imperativo que los países del Noal libren una lucha enérgica para eliminar el velo vergonzoso de la justicia que llevan los imperialistas y dominacionistas y eliminar el antiguo orden internacional mediante el cual la injusticia impera bajo el disfraz de justicia. La justicia internacional verdadera puede ser alcanzada solo cuando las naciones del movimiento y los países independientes antiimperialistas tengan un gran poder. Esta potencia ocurrirá cuando la unidad y la solidaridad crezcan. Los países del Noal deben tratar de aumentar su fortaleza en cuanto a los principios de autodesarrollo y deben unirse bajo un ideal común trascendiendo sus diferencias políticas, religiosas y los niveles económicos y de desarrollo cultural. deben fortalecer la cooperación bajo la bandera de la cooperación sur-sur. En cuarto lugar, debemos mejorar el ámbito internacional incluyendo las Naciones Unidas. Una capacidad organizativa y una capacidad de acción en el Noal. En este sentido, consideramos que el rol de la presidencia del movimiento debe mejorarse de forma decisiva en aras de proteger y representar el propósito común y el interés del movimiento. Igualmente, el caucus ministerial y el buro coordinador en Nueva York deben reunirse de forma frecuente para poder fortalecer de manera decisiva su habilidad práctica de acción. Igualmente, considero que el fortalecer la operación y el rol de los caucus, incluyendo los grupos de trabajo del anual que trabajan en los derechos humanos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se considera una de las maneras como podemos mejorar la capacidad de acción del movimiento del movimiento de países no alineados. Señor presidente, defendiendo el mandato y las gestas de los grandes líderes, camaradas Kim Il-sung y camarada Kim Hong Il, el gobierno de mi país seguirá comprometido como lo ha estado en el pasado con el ideal del movimiento de países no alineados en lo que respecta a la construcción de un mundo pacífico y próspero y cumplirá con su responsabilidad y con su rol como miembro del movimiento para de esa manera fortalecer y desarrollar la independencia global en el movimiento. Estoy totalmente convencido de que esta cumbre será un hito histórico para poder abordar de manera exitosa todos los temas traídos a la cumbre y para la revitalización del movimiento en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a su excelencia, camarada Kim Jong-nam, presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo. Vamos a darle la palabra a nuestro querido amigo, el presidente de la República del Salvador, quien lleva el nombre de la República. Se trata del comandante, presidente Salvador Sánchez Serén. Bienvenido. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y presidente de la décimo séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, compañero Nicolás Maduro. Felicitaciones por liderar este enorme movimiento. Señores jefes de Estado y de Gobierno, honorables señores jefes de delegación y comitivas oficiales que lo acompañan, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Es un honor participar en esta importante cumbre y dirigirme a toda la comunidad que integra el movimiento de países No Alineado, que ha desarrollado una histórica lucha desde su creación, la cual hemos seguido muy de cerca en nuestra calidad de país observador. De manera especial, agradezco a la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente, nuestro amigo y anfitrión, Nicolás Maduro, y al pueblo venezolano por la calidez con la que nos han recibido. Asimismo, aprovecho para saludar al gobierno y pueblo cubano, así como a su presidente Raúl Castro, demandando una vez más se ponga fin al bloqueo al que han sido sometidos. El momento que la humanidad atraviesa nos plantea serios retos y desde estos espacios debemos buscar mecanismos para darle respuestas adecuadas, oportunas y eficaces. Los países en desarrollo necesitamos emprender acciones prontas y concretas para los desafíos como la amenaza a la paz y la seguridad, el cambio climático, la migración, entre otros. En este marco, quiero resaltar nuestra firme convicción de que el desarme la no proliferación y particularmente el control de armas son elementos fundamentales para cumplir con nuestro compromiso de mantener la paz, la seguridad y la estabilidad internacional. Actualmente, El Salvador, tanto a nivel interno como en conjunto con los países de la región centroamericana, realizamos grandes esfuerzos para enfrentar la violencia que provoca el crimen organizado. Y en ese sentido, una de las acciones que este movimiento puede realizar para contribuir a la paz y seguridad mundial es impulsar mayores y mejores controles para el comercio internacional de armas, en particular las armas pequeñas. Por eso, hago un llamado a las delegaciones presentes a que renovemos nuestra voluntad y compromiso frente a este tema para lograr una efectiva implementación del tratado sobre el comercio de armas y de cara a la tercera conferencia de los Estados Partes a realizarse el próximo año. Señoras y señores, necesitamos una comunidad internacional en la que se brinde un lugar privilegiado a la dignidad y al desarrollo de los seres humanos. Por eso, el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas representa una oportunidad única para que este movimiento promueva un tema prioritario para nuestros países, los desplazamientos masivos de personas migrantes. Los flujos migratorios no representan en sí mismos un riesgo para la seguridad de los países de destino. Por el contrario, proveen múltiples beneficios y oportunidades en materia social, económica y cultural. Por otra parte, la migración es un fenómeno global y multicausal, por lo que debemos y se debe abordar en todas sus dimensiones y requiere soluciones integrales y globales. En esa línea, los países, ya sea de origen, tránsito o destino, tienen una responsabilidad compartida en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los migrantes, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que muchas veces son víctimas de la trata de personas. Por ello, invito al movimiento de países no alineados a unirse en esa necesaria defensa de los migrantes. Estimadas amigas y amigos, sin duda, otra problemática frente a la cual tenemos que seguir trabajando en conjunto y que exige fortalecernos y desarrollar estrategias globales es el cambio climático. Como ustedes saben, Centroamérica ha sido identificada como la región tropical más sensible al cambio climático. En El Salvador, la variabilidad climática ha venido generando año con años más estragos en la sociedad y la economía. Ante esta realidad, es imperativo no sólo establecer, sino cumplir las metas de mitigación que se han fijado, así como desplegar ambiciosos esfuerzos de adaptación fundados en el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas que conlleve mecanismos de financiamiento adicionales y de fácil acceso y que den también respuesta a las pérdidas y daños del cambio climático de manera justa y eficaz. Señores presidentes y jefes de delegaciones, finalmente quiero aprovechar la ocasión para anunciar con mucho orgullo que El Salvador celebrará este enero del 2017 el vigésimo quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin por la vía negociada a 12 años de conflicto armado interno. Por medio de estos acuerdos El Salvador ha logrado grandes avances en materia de democracia, respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la construcción de una base estable y duradera para un futuro con bienestar de los salvadoreños y salvadoreñas. En el marco de esta celebración, El Salvador agradece todo el acompañamiento de la comunidad internacional, no sólo los esfuerzos que mi país desarrolló en aquel momento, sino también a los que realiza hoy en día por la búsqueda de consensos en el seno de su sociedad y continuar avanzando en el camino hacia nuestro desarrollo. Finalmente, no quiero cerrar mi intervención sin felicitar a la República Islámica de Irán y a la República Borivaliana de Venezuela por la excelente organización de esta cumbre y de manera especial deseo reconocer al presidente venezolano Nicolás Maduro porque con gran valentía, compromiso y liderazgo sigue conduciendo a esta hermosa nación un proceso de grandes transformaciones sociales para beneficio del pueblo venezolano bajo la guía y ejemplo de nuestro recordado líder el compañero Hugo Chávez. Por eso queremos expresarle presidente Maduro reciba nuestra solidaridad y apoyo. Gracias nuevamente por la oportunidad de dirigirme a este importante pleno al que expresamos nuestro más profundo deseo de que pueda continuar fortaleciendo. Muchas gracias. Gracias, querido presidente. Ahora vamos a entregar la palabra al jefe de la delegación de nuestra hermana República de la India. Se trata de su excelencia Hamid Ansari vicepresidente de la República. Bienvenido. Welcome. Excelencia Presidente Nicolás Maduro. Distinguidos miembros del movimiento de países no alineados damas y caballeros les felicito. Felicito a la República Bolivariana de Venezuela por asumir la presidencia del movimiento de países no alineados. Felicito a su excelencia presidente Hassan Rouhani por su maravilloso liderazgo. El maravilloso liderazgo que llevó a cabo la República Islámica de Irán en los últimos años. El mundo de hoy y sus excelencias parece ser muy distinto a aquel que tenían los líderes que tomaron la iniciativa de reunirse en Belgrado en 1961. Si bien el paisaje global ha cambiado los valores y principios en los que ellos fundaron las bases de nuestro movimiento principalmente el respeto por la soberanía el arreglo pacífico de las controversias y la cooperación internacional hoy en día siguen siendo tan relevantes como lo eran en la época de nuestra primera cumbre. Nuestro tema para los próximos tres años paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo es congruente con nuestros principios fundacionales y yo le felicito a usted señor presidente por apoyar la responsabilidad o por asumir la responsabilidad de llevar a cabo esa presidencia y de llevar a cabo esta cumbre nosotros consideramos que la cooperación y la cooperación de desarrollo es un medio esencial para promover y desarrollar la solidaridad internacional de colocarle cara humana al impacto de la globalización económica esto se hace aún más importante a la luz de la aprobación de los objetivos de desarrollo sostenibles en la agenda 2030 los cuales si se implementan con éxito transformarán las vidas de todos nuestros ciudadanos sería una reafirmación de nuestros compromisos como movimiento el garantizar que la dignidad y el desarrollo de la humanidad se respeten como un movimiento que ha resistido tenazmente en la vanguardia de los problemas económicos globales que afectan al mundo en vías de desarrollo nosotros debemos garantizar la implementación incondicional e integral de los objetivos de desarrollo sostenibles y debemos permanecer atentos a cualquier esfuerzo por modificar o distorsionar la agenda 2030 haciendo énfasis sobre los objetivos de desarrollo sostenibles particulares sobre otros o tratando de crear un estándar de medición que pudiera ser intrusivo y que quizás no tenga relación con el contexto nacional el desarrollo sostenible su excelencia es tanto el cimiento como la máxima aspiración de nuestros esfuerzos de allí la importancia de la solidaridad que este movimiento le brinda esto se resume en el tema de la cumbre solidaridad para el desarrollo los otros dos elementos de nuestra triada de objetivos es decir paz y soberanía constituyen un prerequisito para el desarrollo un ambiente global pacífico es esencial para el desarrollo y para la cooperación de desarrollos tal cooperación debe ser emprendida ejerciendo la voluntad soberana de cada miembro de la comunidad de naciones la interdependencia de estos tres elementos es evidente y es esencial los impedimentos a esos elementos deben ser discernidos claramente señor presidente hoy la mayor amenaza contra la paz internacional y con la soberanía contra la soberanía de los estados es el fenómeno del terrorismo ninguna causa justifica el asesinato indiscriminado de civiles inocentes como una manera de alcanzar una meta política o un cambio en las políticas el terrorismo es uno de los más indignantes fuentes de violaciones a los derechos humanos hoy en día y su uso como un instrumento de política de estado debe ser condenado inequívocamente se ha convertido en un impedimento importante contra el desarrollo por lo tanto es imperativo que el movimiento de países no alineados abonen la comunidad internacional abonen el terreno para la comunidad internacional de manera que esta fortalezca el marco legal internacional para que se pueda abordar esta amenaza y que se incluya la convención de las Naciones Unidas contra el terrorismo para garantizar así la mayor cooperación entre la comunidad internacional y de esa forma contrarrestar el flagelo del terror igualmente debemos garantizar que todas las estructuras existentes que constituyen los bloques de la estrategia de contraterrorismo global de las Naciones Unidas funcione de una manera profesional y apartidista señor presidente estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo de que ha llegado el momento de que nuestro movimiento reconozca la necesidad de que se hagan acciones concretas en la lucha contra el terrorismo tenemos que establecer un mecanismo dentro de nuestro movimiento que pueda garantizar la cooperación eficaz en el combate contra el terrorismo que es la mayor amenaza contra la seguridad soberanía y desarrollo señor presidente las Naciones Unidas están en el centro del sistema multilateral conformado al final de la segunda guerra mundial hoy en día nosotros tenemos que preguntarnos si una organización diseñada en 1945 solamente con 51 estados miembros realmente es apropiada para satisfacer las necesidades de una comunidad internacional que hoy en día comprende 193 estados soberanos independientes confrontando los desafíos del siglo 21 para el bienestar y seguridad de sus ciudadanos los líderes mundiales en la cumbre de las Naciones Unidas celebrada en el 2005 exhortaron a una reforma urgente del Consejo de Seguridad como parte del esfuerzo para hacer que las Naciones Unidas estuvieran aptas para confrontar el siglo 21 el proceso de negociaciones intergubernamentales actualmente se está llevando a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y su propósito es poder servir ese mandato nosotros tenemos que utilizar la venidera agenda número 71 para garantizar que nuestras discusiones puedan avanzarse señor presidente en 1983 en Nueva Delhi la cumbre del movimiento de países no alineados observaron que la tierra nos pertenece a todos y le imploraron a la humanidad compartirla en paz basada en la dignidad e igualdad e igualdad de la humanidad como el mayor movimiento de paz en el mundo el NOAL debe estar a la vanguardia de los debates internacionales principales en relación a temas políticos estratégicos económicos y sociales para poder lograr ese ideal sinceramente espero que una de las prioridades durante su presidencia de este movimiento sea la modernización de la manera en la cual nosotros funcionamos nosotros comenzamos nuestra discusión en este sentido en la cumbre de Cartagena de 1995 esta discusión debe continuarse y debe dar frutos de manera que el movimiento pueda lograr su pleno potencial muchas gracias señor presidente muchas gracias querido amigo Hamid Sari jefe de la delegación de la república de la india ahora voy a darle la palabra a su excelencia Mohamed Yusuf Kayak jefe de la delegación de la hermana república de Indonesia vicepresidente de la república adelante su excelencia presidente Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela excelencias jefes de estado y de gobierno distinguidos delegados deseo expresar mi agradecimiento al presidente Nicolás Maduro Moros por ser anfitrión de esta cumbre igualmente deseo felicitar al gobierno de la república islámica de Irán por su liderazgo durante su presidencia excelencias inspirados por el espíritu de Bandung del año mil novecientos cincuenta y cinco nuestro movimiento ha respaldado la lucha de las naciones por su independencia esta es una oportunidad en la que me siento en la obligación de expresar mi respeto por los padres de nuestro movimiento principalmente el presidente Tito de Yugoslavio presidente Sukarno de Indonesia presidente Nasser de Egipto primer ministro Neru de India y presidente Okrum de Ghana nuestra visión también ha sido contribuir hacia un mundo pacífico y próspero al igual que para un orden mundial justo y equitativo sin embargo hoy en día el mundo todavía está lleno de injusticia y desigualdad confrontamos continuamente retos no tradicionales y también retos tradicionales excelencias como un movimiento de ciento veinte países miembros representando más del sesenta por ciento de los países miembros de las naciones unidas nosotros tenemos el empalancamiento para garantizar que la visión de la NOAL se vea reflejada en los esfuerzos de las comunidades internacionales para abordar esos retos lamentablemente el NOAL no ha podido transformar nuestros potenciales enormes en resultados concretos estamos atrapados en extensas disertaciones sin proponer soluciones reales estamos acostumbrados a culpar a otros por nuestros propios problemas a menudo tampoco implementamos nuestros principios y valores en nuestros propios comportamientos nuestro movimiento no debe ser una mera rutina del ejercicio del debate el debate de ayer fue un claro ejemplo yo no logro comprender por qué una propuesta sobre un tema regional de cuatro países que forman la región con conocimiento y comprensión autoritativa fue rechazada por países que no pertenecen a la región desde la última región del movimiento en Argel la ASEAN y los partidos relacionados habían hecho grandes progresos al abordar el tema en cuestión la ASEAN también ha desarrollado varios mecanismos cuyo objetivo es mantener la paz la seguridad y la estabilidad en la región esta era la verdadera esencia de la ASEAN que queríamos que se viera reflejada en el borrador del documento final habiendo dicho esto en el espíritu de la ASEAN nosotros no vamos a bloquear el proceso sin embargo Indonesia y otros países de la ASEAN deben reservarse su postura en cuanto al tema antes mencionado en vista de que esto no está en línea con los principios básicos de la ASEAN como una organización basada en normas por lo tanto yo le pido a usted señor presidente que haga constar que me reservo este comentario con este ejemplo soy contundente y debo decir que requiero de la necesidad urgente de que se haga una reforma interna del anual en la manera como realiza sus actividades excelencias nosotros tenemos que hacer que nuestro movimiento sea relevante para los desafíos del siglo 21 la guerra fría ya no es nuestro reto principal las desigualdades y las brechas de desarrollo entre los países del anual representan desafíos hoy en día además de ello los conflictos entre y dentro de los miembros del anual han evitado que nosotros logremos nuestra visión nuestros principios y valores pueden ser antiguos pero siguen siendo relevantes hoy en día de la misma manera como lo fueron hace 55 años atrás sin embargo siempre deben ser afinados y adaptados a la realidad actual en ese sentido permítame compartir con ustedes algunos pensamientos primero el multilateralismo debe ser el centro principal de nuestro movimiento tenemos que aumentar nuestra contribución para fortalecer el sistema de las Naciones Unidas y en promover la paz global debemos estar al frente en la promoción de la resolución pacífico de controversias y en el respeto por la soberanía y la integridad territorial para esta parte Indonesia ha sido y seguirá siendo un socio real para lograr la paz en ese sentido Indonesia presenta su candidatura a la membresía no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo que corresponde entre el 2019 y 2020 en segundo lugar tenemos que fortalecer la cultura global de paz la humanidad debe obtener beneficios directos de la cultura de paz global es esencial para nosotros promover el diálogo entre las civilizaciones para poder traducir nuestros valores compartidos de paz compasión y tolerancia en tercer lugar tenemos que fortalecer la buena gobernanza y la democracia incluyendo la de nuestros hogares la buena gobernanza y la democracia son las bases de la paz y de la estabilidad dos cosas que son necesarias en el movimiento esto va a crear un ambiente apto para el diálogo y minimizará la amenaza potencial del terrorismo radicalismo y extremismo en cuarto lugar la cooperación de desarrollo entre los países en vías de desarrollo debe ser avanzada la cooperación sur-sur es una manifestación de solidaridad entre los países en vías de desarrollo también es clave para lograr la agenda de desarrollo 2030 tal cooperación debe incluir el apoyo financiero y técnico al igual que el proceso colaborador e innovativo excelencias por último el movimiento y la comunidad global todavía tiene una deuda con el pueblo palestino el NOAL debe permanecer unido apoyando a palestina tenemos que respaldar los procesos y las iniciativas que se han llevado a cabo para lograr una solución entre los dos estados fue en este contexto en el que Indonesia albergó o fue anfitrión de la cumbre extraordinaria de la OIC en Palestina en Al-Quds al-Sarif en marzo de 2016 de esa manera yo exhorto a los países del NOAL para que reconozcan al pueblo de palestina de unión entre el pueblo de palestina como un elemento fundamental para que ellos puedan lograr su independencia plena excelencias el éxito de nuestro movimiento será definido por nuestras acciones colectivas basadas en el poder de nuestras ideas colectivas avancemos entonces hacia la reforma del NOAL para lograr mayores beneficios para nuestro pueblo muchísimas gracias muchísimas gracias jefe de la delegación de indonesia se deja constancia de la posición expresada por este digno representante del gobierno indonesia muchas gracias ahora voy a entregarle la palabra al jefe de la delegación de la república democrática federal de nepal el honorable prascaz charat mahat vicepresidente de la república señor presidente distinguidos delegados damas y caballeros tengo el honor y el privilegio de representar a nepal en la decimoséptima cumbre del movimiento de los no alineados que se celebra en esta espectacular isla de margarita para empezar expreso mi más sincero agradecimiento al gobierno y al pueblo de la república bolivariana de venezuela por la calidad bienvenida la generosa hospitalidad y por la excelente organización que nos han brindado desde nuestra llegada al país en nombre del gobierno y el pueblo de nepal permítanme unirme a otras delegaciones para felicitarlo señor presidente por su elección como presidente de la decimoséptima cumbre anual confiamos en su liderazgo para conducir esta reunión a un resultado exitoso también expreso mi agradecimiento a la república islámica de irán por la presidencia saliente de nuestro gobierno movimiento y por el gran liderazgo que brindó al proceso del fortalecimiento desde la decimoséxtima cumbre anual ser presidente de nepal como miembro fundador del movimiento tiene absoluta fe en los principios ideales fundacionales del movimiento la constitución de nepal respalda el noal como uno de los principios que guía nuestra política exterior esto manifiesta nuestro profundo compromiso con los principios del noal el noal es una voz de paz justicia e igualdad y esto debería permitir el avance de esta causa con mayor ahínco el tercer pilar de la ONU es débil nunca la voz de desigualdad había sido tan sincera el tercer pilar de la ONU es débil debemos hacer hincapié en el desarrollo en conjunto con la paz y los derechos humanos con los derechos humanos ya que se refuerzan mutuamente la ONU necesita ser reformada para reflejar las amplias transformaciones de la realidad política del mundo actual nuestra visión de un orden mundial pacífico y justo necesita una reforma integral del sistema de las naciones unidas y el cumplimiento del estado derecho a nivel nacional regional e internacional señor presidente el no al debería asumir una postura para eliminar las arraigadas y sistemáticas desigualdades el no al debe continuar defendiendo la justicia económica y la prosperidad compartida para todos el comercio debe contribuir a la reducción de la pobreza y promover el crecimiento la ronda de Doha sobre las negociaciones comerciales ha estado estancada desde hace mucho tiempo la tendencia a evadir la agenda para el desarrollo de Doha puede provocar la negación del beneficio de un sistema de comercio multilateral el comercio multilateral y los sistemas financieros no pueden dejar de reconocer la situación especial y diferenciada de los PMD y de los PDSL y debería brindar su apoyo a estos países para que salgan adelante hacemos un llamado para que los países cumplan con su apoyo del 0,15% a los países en desarrollo y el 0,15% al 0,20% de su producto interno bruto a los PMD como parte de la asistencia oficial para el desarrollo las Naciones Unidas ha adoptado los muy esperados objetivos de desarrollo sustentable el año pasado este es un momento para que la comunidad global pueda convertir el tema de la conferencia de los ODS de que nadie debe dejar por fuera en una realidad los PMD y los PDSL necesitan en particular ayuda para superar los retos estructurales erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible rápido e igualitario señor presidente una nueva constitución democrática e inclusiva fue aprobada en Nepal el 20 de septiembre del año pasado por la asamblea constituyente electa el pueblo de Nepal siempre ha atesorado la posibilidad de tener una constitución escrita por sus propios representantes Nepal ha pasado a través de un gran número de movimientos políticos décadas de conflicto armado y luchas para cumplir con sus aspiraciones los ejercicios democráticos rigurosos han transcurrido durante ocho años en una forma inclusiva transparente y participativa que culminó en la elaboración de nuestra constitución esto esto marca un hito histórico y es la conclusión lógica del proceso de paz la constitución garantiza la inclusión la democracia el pluralismo el estado el estado de derecho un gobierno representativo y responsable la justicia económica y social y los derechos humanos aceptados universalmente estamos estamos actualmente en el proceso de organización de unas elecciones democráticas en todos los niveles de nuestra estructura política el gobierno actual de Nepal ha brindado prioridad a la implementación de la constitución completando los asuntos pendientes del proceso de paz la reconstrucción de las áreas devastadas por el terremoto y el logro del desarrollo y de la prosperidad para todos todo esto ayudará a institucionalizar el sistema democrático federal de gobernanza como fue prometido en nuestra constitución señor presidente para finalizar debo decirle que estamos complacidos de que el NOAL se haya convertido en este gran foro intergubernamental y que representa una gran fuerza positiva el NOAL ha crecido en tamaño y en número para convertirse en uno de los grupos más grandes después de las Naciones Unidas como consideramos el movimiento de los no alineados como un movimiento con una gran fuerza moral de los países en desarrollo permítame finalizar mi intervención haciendo énfasis en tres puntos el primero la paz y la armonía entre los estados miembros que es un deber del NOAL para seguir demostrando su relevancia segundo el sentido de una solidaria unidad genuina dentro del movimiento que es muy importante para que podamos seguir prosperando y tercero el NOAL debe adaptarse a los cambios de realidad en el mundo y tratar de influenciar los eventos en favor de los países en desarrollo particularmente los más vulnerables estoy convencido de que esta cumbre trazará un nuevo programa para nuestro futuro en favor de los intereses colectivos del movimiento muchas gracias muchas gracias a la República Democrática Federal de Nepal toda nuestra solidaridad con el pueblo de Nepal la recuperación después del terremoto devastador que tuvieron que enfrentar y ahora le voy a entregar la palabra a el compañero Omar Alex Levens jefe de la delegación de la República de Nicaragua vicepresidente bienvenido gracias gracias compañero presidente señores jefes de estado y de gobierno primeros ministros vicepresidentes señores cancilleres señoras cancilleras y sus comitivas que la acompañan señores jefes y señoras jefas de delegaciones aquí presentes estimado compañero presidente Nicolás Maduro Moros nos alegra estar aquí compartiendo con usted presidente hermano de nuestro país y en esta tierra del comandante Hugo Chávez Frías comandante eterno esperanza y luz de los pueblos de nuestra América reciba usted y su pueblo saludos del pueblo de Nicaragua y de nuestro presidente el comandante Daniel Ortega Saavedra quien le desea el mayor de los éxitos en la responsabilidad que ha asumido como presidente del movimiento de países no alineados hacemos nuestro el lema de esta cumbre paz soberanía y solidaridad para el desarrollo particularmente en este difícil momento de la historia de la humanidad donde nuestros pueblos y gobiernos se ven amenazados por múltiples crisis bélicas alimentarias ambientales humanitarias de refugiados de irrespeto a nuestros pueblos de injerencias e intervenciones provocadas por los poderosos nuestro presidente comandante Daniel en reiteradas ocasiones ha llamado a la comunidad internacional a establecer nuevas relaciones basadas en el diálogo basadas en el respeto en el entendimiento seguridad en soberanía paz y porvenir sin injerencias ni dependencias sino trabajando en pie de igualdad asimismo ha llamado a los grandes emisores a reconocer nuestras pérdidas y a contribuir con nuestra recuperación para restituir nuestro derecho a la salud a la vida de la madre tierra y de los pueblos del mundo en américa latina y el caribe hemos reiterado nuestra voluntad de reafirmarnos como zona de paz y desarrollo justo y nuestro compromiso de avanzar creando condiciones en cada país y en la región para alcanzar la través del diálogo y el encuentro la paz y justicia firmes y duraderas ya no tienen cabida planes desestabilizadores y golpes de estado en contra de nuestros legítimos gobiernos nicaragua con el comandante Daniel Ortega al frente del gobierno de reconciliación y unidad nacional trabaja para avanzar en la lucha contra la pobreza como consta en indicadores nacionales e internacionales desde ese compromiso en cumplimiento y desde un gobierno un país y un pueblo que está comprometido con los derechos el bienestar y la seguridad para las familias nicaragüenses estamos planteando aquí en esta cumbre la responsabilidad de asumir las imprescindibles batallas pendientes para nicaragua paz soberanía y solidaridad para el desarrollo significa también el desarme nuclear general y completo la descolonización que viven todavía muchos pueblos del mundo como el pueblo palestina el pueblo zarahui el puertorriqueño entre otros en el caso de puerto rico llamamos a la potencia colonial a resolver esta situación de una vez por todas a través del diálogo y la negociación saludamos y reforzamos nuestra solidaridad incondicional con la justa lucha del estado de palestina con jerusalén oriental como su capital exigimos la devolución inmediata de todos los territorios árabes ocupados por israel llamamos a dar todo el respaldo al diálogo y la negociación y a respetar la soberanía de la hermana república árabe de siria hemos saludado el restablecimiento de las relaciones entre cuba y los estados unidos de américa no obstante debemos continuar la denuncia y condena al cruel y criminal bloqueo económico financiero y comercial contra cuba política anacrónica de estados unidos de américa impuesta a este heroico gobierno y pueblo en violación al derecho internacional además estados unidos debe devolver guantánamo a sus legítimos dueños nuestra hermana república bolivariana de venezuela su pueblo bolivariano y su gobierno tienen toda nuestra solidaridad y apoyo y en palabras de nuestro presidente son quienes abro comilla están dando la batalla por la libertad la justicia la paz como lo manifiesta firmemente nuestro hermano Nicolás luchando por la paz por la estabilidad promoviendo el diálogo para fortalecer la paz saludamos cierro comilla saludamos la firma de los acuerdos de paz en Colombia y expresamos nuestro deseo por su pronta implementación agradecemos a la república islámica de irán su liderazgo y lo realizado al frente de nuestro movimiento reiteramos nuestras felicitaciones a la república bolivariana de venezuela por asumir el liderazgo del movimiento y ratificamos nuestro apoyo incondicional al presidente maduro ante los ataques desestabilizadores a la revolución bolivariana y a su legítimo gobierno el papel de nuestro movimiento en manos de nuestros hermanos bolivarianos estamos seguros será fundamental para guiarnos hacia ese mundo mejor que todas y todos queremos y que nuestros pueblos necesitan gracias muchas gracias gracias compañero presidente maduro moro muchas gracias muchas gracias al jefe de la delegación de la república de nicaragua vicepresidente de la república un saludo a nuestro hermano comandante presidente danilo ortega saavedra y a la hermana rosario murillo y al pueblo de augusto césar sandino siempre heroico voy a entregarle la palabra ahora a la república de angola querido compañero manuel domingo vicente vicepresidente de la república y jefe de la delegación bien vindo obrigado su excelencia nicolás maduro presidente de la república bolivariana de la venezuela excelencia chef de estado y de gobierno de los estados no alineados su excelencia jefe de estado y de gobierno miembros de estado de los países no alineados honorable ministro de asuntos exteriores distinguidos invitados damas y caballeros permítame expresar mi profunda satisfacción en nombre de su excelencia jose eduardo dos santos presidente de la república de angola por estar hoy aquí en esta bella isla de margarita en venezuela para asistir a la decimoséptima cumbre de jefes de estado y de gobierno del movimiento de países no alineados agradecemos al gobierno y al pueblo de venezuela por la cálida bienvenida que ha sido extendida a nosotros desde nuestra llegada a la república bolivariana de venezuela igualmente permítanme felicitar el excelente trabajo realizado por la república islámica de irán durante su mandato por darle un nuevo ímpetu y un nuevo aire a la actividad de nuestro movimiento la república de angola considera que las cumbres y otras reuniones de los países no alineados son un foro para el diálogo y concertación permanente en aras de revitalizar sus aspiraciones y ajustar sus prioridades en este sentido es importante destacar la necesidad de mantener la unidad de nuestro movimiento y aprobar nuestras estrategias de conformidad con el balance de poder en el contexto internacional y de conformidad con el progreso científico y tecnológico más reciente de manera que los resultados alcanzados sean beneficiosos para todos y contribuyan con el desarrollo de cada uno de nuestros países señor presidente la creciente complejidad de los problemas que enfrenta el mundo actual cada vez más globales y plurales por naturaleza requieren de concertación de diálogo y de negociación permanente en vista de que estos son los factores principales para la comprensión y promoción de las relaciones pacíficas entre los estados y las naciones de esa manera podemos hallar soluciones a los problemas que continúan afectando a la humanidad y que constituyen un obstáculo para el desarrollo y bienestar de los pueblos aquí representados de hecho la interdependencia y la mayor proximidad entre las naciones del mundo actual hacen que los problemas domésticos una vez considerados nacionales se tornen globales requiriendo de esa forma respuestas concertadas y universales que puedan poner fin a los crímenes transnacionales a las grandes enfermedades endémicas al terrorismo y a la destrucción continua del medio ambiente la mayoría de las regiones se ven hoy en día cada vez más afectadas por largos conflictos que contribuyen al colapso de las sociedades y al desplazamiento de grandes masas de poblaciones inmigrantes buscando refugio o asilo en muchas áreas por lo tanto debemos estimular la cooperación entre los estados miembros dado los grandes retos globales en busca de soluciones en las áreas de paz y seguridad desarrollo económico progreso social derechos humanos y el estado de derecho debemos interactuar con los organismos de las naciones unidas para tener un abordaje serio y para identificar las políticas de crecimiento económico y sustentables inclusives igualitarios para que el mundo sea menos desigual y políticamente estable debemos promover la cohesión de los estados para poder mantenernos fieles y defender con firmeza los propósitos y principios que fueron las bases de la creación del movimiento de países no alineados contenidos en la carta de Bandung en la declaración de la cumbre de la Habana en la declaración conmemorativa de Bali y en la carta de las naciones unidas en este sentido debemos rechazar la interferencia en los asuntos internos de nuestros estados y el irrespeto por la integridad territorial y la soberanía de nuestros pueblos que tienden a desacelerar el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de los países en vías de desarrollo igualmente debemos continuar trabajando por el rechazo de todas las políticas y prácticas discriminatorias que impiden el acceso de los países en vías de desarrollo a obtener los beneficios de la información y tecnologías de comunicación y de redes establecidas en países desarrollados tomando en cuenta que los avances tecnológicos hoy en día representan un vector esencial para el desarrollo económico el mantener un clima de paz tolerancia y respeto por la diversidad y las diferencias también contribuye a nuestro desarrollo a nivel internacional nuestros países deben en un esfuerzo concertado defender la reforma del sistema de las naciones unidas la reestructuración del consejo de seguridad el mejoramiento de las relaciones con los organismos principales de las naciones unidas y la revitalización del trabajo de la asamblea general la república la república de angola considera que estos son temas actuales importantes que deben seguir siendo prioridad de la agenda de nuestro movimiento señor presidente permítame también aprovechar esta oportunidad para compartir con esta magnánime asamblea algunos aspectos de la vida nacional de angola como es del conocimiento de vuestras excelencias angola ha sido un factor de paz importante y de estabilidad regional y de estabilidad internacional de esta manera hoy en día cumple con el segundo mandato consecutivo como presidente de la conferencia internacional de la región de los grandes lagos para el periodo dos mil dieciséis dos mil dieciocho por otro lado la calidad de miembro no permanente del consejo de seguridad de las naciones unidos para el bienio dos mil quince dos mil dieciséis angola presidió el consejo de seguridad en marzo del dos mil dieciséis realizando un debate ministerial abierto bajo el tema mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional prevención de conflictos y resolución de conflictos en la región de grandes lagos esto ha sentado las bases que pueden contribuir con la resolución de los conflictos que continúan afectando la subregión de áfrica angola no ha escatimado esfuerzos para alcanzar sus objetivos claves contenidos en las decisiones tomadas de una forma concertada y consensual por parte de las naciones unidas por parte de la unión africana y por otras organizaciones regionales con el fin de consolidar la paz la estabilidad el desarrollo económico en la región de los grandes lagos continuaremos comprometidos y determinados con la promoción y preservación de la armonía y la seguridad en la región especialmente en la república centroafricana en la república democrática del congo en sudán del sur y en burundi como prerequisito indispensable para el progreso bien sea en la subregión o en el continente africano en general en el área de desarrollo económico y social Angola continúa sus esfuerzos por la recuperación de su capacidad productiva y en la promoción de la diversificación de su economía nacional de esta manera Angola tiene la intención de participar activamente en el comercio internacional y de aumentar el intercambio de experiencias en las áreas administrativas y manejo macroeconómico en la lucha contra las escenas endémicas impulsando el empleo y la cooperación en otros sectores de la economía real de este modo reafirmamos la importancia de las iniciativas del grupo de los 77 cuyo objetivo es implementar la agenda de desarrollo sostenible 2030 y concluir los acuerdos relacionados a la reforma del sistema económico y financiero y del comercio internacional señor presidente la gran diversidad social cultural política religiosa y económica de los países que integran nuestro movimiento solo nos enriquece y son la base para lograr el éxito en nuestras metas por esta razón insistimos en la necesidad de un enfoque más amplio y más pragmático entre los estados miembros para poder continuar promoviendo los ideales que conllevaron a la creación del movimiento de los países no alineados el mandato de Angola como miembro no permanente del consejo de seguridad de las naciones unidas finaliza en diciembre de este año el gobierno de Angola aprovecha esta oportunidad para expresar una vez más su agradecimiento a todos los países que respaldaron su candidatura al igual que al trabajo realizado durante este periodo reflejando el sentido positivo de la solidaridad y amistad que siempre prevaleció entre los pueblos reitero la total disposición de Angola para continuar contribuyendo con el crecimiento del movimiento de países no alineados al igual que en la prevención de conflictos y la promoción de la paz la estabilidad y la seguridad universal muchas gracias por su atención mucho obrigado compañero Manuel Domingo Vicente jefe de la delegación de la república de Angola ahora quiero entregarle la palabra al jefe de la delegación de nuestra hermana suramericana república de Surinam su excelencia Mitchell Satyandre Adin vicepresidente bienvenido gracias excelencia Nicolás Maduro Moros excelencia jefe de estado y gobierno sus excelencias vicepresidentes jefes de delegación ministros de relaciones exteriores señoras y señores me uno a mis delegados agradeciendo al presidente Nicolás Maduro Moros de la república bolivariana de Venezuela por ser africión de esta cumbre también felicito al presidente Maduro por asumir la presidencia de nuestro movimiento y al mismo tiempo rindo honor al presidente de la república islámica de Irán su excelencia Hassan Rouhani por su dirección hábil al mando de nuestro movimiento en los últimos tres años permítame también transmitir saludos cordiales de nuestro presidente deciré Delano Buterce quien desea reasegurar la cooperación de la república de Surinam en el logro de los ideales nobles de esta organización señor presidente el hecho de que tenemos esta reunión en la isla de Margarita donde Simón Bolívar inició su campaña para liberar a Venezuela y a otros países de América del Sur de la corona española debería tener un significado especial con el espíritu de los ideales del libertador deberíamos aprovechar esta oportunidad para liberarnos aún más de las percepciones y las orientaciones históricas y trazar un camino que tome en cuenta nuestras visiones y sueños hemos avanzado mucho desde 1955 y algunos estados miembros del movimiento de no alineados ahora son actores políticos y económicos de influencia a nivel mundial desde nuestro punto de vista estos estados miembros deben estar a la vanguardia de una búsqueda global integral por la libertad solidaridad y cooperación después de todo señor presidente el movimiento no alineados es una plataforma intercontinental donde la cooperación sur-sur debe ser un vehículo importante no solamente para lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países en desarrollo sino también para hacer progresos en desarrollo sostenible esto es aún más exigente cuando tomamos en cuenta la multitud de desafíos y amenazas que el mundo enfrenta hoy en día estos incluyen unas desigualdades crecientes dentro y entre las naciones el deterioro del ambiente el terrorismo el cambio climático y las permanentes crisis humanitarias que los podemos ver en el número enorme de refugiados y de migrantes que huyen de la violencia y la guerra y también de la turbulencia económica estos desafíos y amenazas albergan el pretexto para la intervención extranjera en nuestros países que ciertamente serán perjudiciales a nuestros esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible en una atmósfera de estabilidad y de paz la paz señor presidente es el ingrediente básico para el desarrollo sostenible la proclamación de américa latina y del caribe como una zona de paz es testimonio del enfoque multifacético para garantizar el desarrollo duradero de nuestro continente y nuestro pueblo las diferencias que existen entre nuestros países en esta parte del mundo ya han sido resueltas a través del uso de mecanismos de consulta de las disposiciones del tratado de seguridad y a través de canales diplomáticos celebramos el acuerdo de paz negociado del conflicto armado de Colombia por lo tanto hacemos un llamamiento a todos los países para que sigan este modelo de resolución pacífica y negociada de disputas y otras diferencias para evitar tensiones innecesarias y instabilidad y para centrarnos en mejorar la vida de nuestros ciudadanos señor presidente nuestros países adoptaron la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que plantea una oportunidad única para erradicar la pobreza extrema y reducir las desigualdades y ofrece una forma para fomentar el crecimiento y el desarrollo cumplir los objetivos de esta agenda ciertamente va a ser un desafío para los países pequeños como Suriname y como muchos que están aquí presentes mi país no se ha librado de los efectos de la crisis financiera y económica el impacto enorme de la caída de los precios internacionales de las materias primas particularmente de las industrias de extracción que es salvavidas de nuestra economía ha llevado a una caída drástica en los ingresos para financiar nuestros objetivos de desarrollo en consecuencia mi gobierno ha acelerado el proceso de transformar a Suriname de un país productor de productos minerales y agrícolas a uno con una economía diversificada como dije anteriormente algunos estados miembros de nuestro movimiento se han convertido en actores importantes en el ámbito internacional y sugiero que consideremos la posibilidad de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre nosotros mismos para darle mayor significado al espíritu de cooperación Sur-Sur para terminar la unidad y solidaridad entre nuestros miembros son aspectos indispensables para defender los principios del NAM y la carta de las Naciones Unidas el gobierno de la República de Suriname reitera su compromiso a estos principios y seguirá proporcionando su apoyo muchísimas gracias muchas gracias querido compañero Michel Zaytandre Adin un saludo a nuestro hermano Butars querido y valiente líder del Caribe y de Suramérica ahora quiero darle la palabra a la honorable primera ministra de la República de Namibia Sara Kugongelwa Amadila bienvenida muchas gracias muchas gracias su excelencia señor Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro presidente excelencias jefes de estado y gobierno honorables ministros distinguidos delegados señoras y señores quisiera expresar mi sincero agradecimiento al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la cálida bienvenida y hospitalidad que le han brindado a mi delegación desde nuestra llegada a esta isla famosa y hermosa de Margarita para nosotros en Namibia es un gran placer estar en este país heroico de Venezuela un país que sigue teniendo cerca de su corazón los principios de Simón Bolívar el gran libertador y el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías también quisiera felicitarlo señor presidente y a los miembros del Buró por asumir el liderazgo del movimiento de no alineados le garantizo el apoyo total de Namibia de la misma manera quisiera felicitar al Buró saliente por la administración efectiva que realizaron durante su ejercicio sus excelencias esta cumbre ocurre en un momento en el que el sistema internacional es cada vez más fluido estamos enfrentando una situación global desafiante acompañada de conflictos y tensiones incluyendo en algunos países de la familia del Noal el hecho de que este heroico país de Venezuela esté auspiciando la decimacepta cumbre del movimiento es en sí mismo un triunfo de nuestra inquebrantable solidaridad estamos experimentando tiempos difíciles que requieren de una solidaridad renovada entre los países no alineados en 1961 nosotros estuvimos unidos por los principios de unidad y solidaridad dadas las divisiones de la guerra fría estos principios junto con aquellos de la justicia internacional deben seguir impulsando este movimiento por lo tanto quisiera reafirmar el apoyo y la solidaridad de Namibia con el gobierno y el pueblo de Venezuela y nuestro compromiso con los principios fundacionales ideas y propósitos del NOAL que son tan relevantes hoy como lo fueron en la fundación del movimiento no alineados el tema de esta cumbre paz soberanía y solidaridad para el desarrollo es oportuno acentúa los desafíos que tratamos de superar en este momento en particularmente en las áreas de paz y seguridad desarrollo socioeconómico derechos humanos y el estado de derecho el tema habla directamente a las preocupaciones y aspiraciones del movimiento un mundo pacífico y próspero uno que sea justo y equitativo la manera en la cual hemos trabajado en conjunto ha resultado en el desarrollo de herramientas importantes como los objetivos de desarrollo del milenio y ahora la agenda de desarrollo post 2015 la agenda de desarrollo tiene que ver con el impacto de las instituciones de la gobernanza económica global debemos colocar nuestros recursos financieros y la transferencia de tecnología si queremos ver el crecimiento en los países en desarrollo en este aspecto acogemos el énfasis con respecto a la implementación incluyendo su uso en todos los objetivos de desarrollo sustentable la agenda 2030 no reemplaza la cooperación sur-sur pero solicita una integración económica entre los países en desarrollo y la necesidad de que hablemos con una sola voz en los foros internacionales sus excelencias Namibia como muchos países del NOAL ha sido afectado por el fenómeno del niño y en la actualidad está sufriendo su sequía más grande en 30 años los posibles desafíos a la paz y la seguridad que emanan del impacto adverso del cambio climático no deben minimizarse Namibia considera que la resolución de disputas internacionales con medios pacíficos es básico para nuestro movimiento y es el principio básico de la Carta de las Naciones Unidas como tal una consistencia de acción y propósito debe ser el centro de nuestros esfuerzos colectivos para tener un sistema internacional positivo el NOAL se para firme en la solidaridad y la cooperación sur-sur así como el respeto de la integridad territorial de sus estados miembros los derechos inalienables de todos los pueblos para la libre determinación es un principio básico del NOAL la gran mayoría de los estados miembros del NOAL lucharon por su derecho de la libre determinación e independencia como tal la independencia del Sahara Occidental debería ser nuestra preocupación colectiva hasta que se logre de la misma manera hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que desista de la explotación ilegal de los recursos naturales del Sahara Occidental y de todos los otros gobiernos no independientes hacerlo es un complot en la opresión y la supresión de los pueblos y la explotación de los recursos de los territorios ocupados Namibia acoge la decisión del gobierno de Cuba y los Estados Unidos de reestablecer relaciones diplomáticas reiteramos el llamamiento a los Estados Unidos de América para que levante el embargo económico comercial y financiero en contra de Cuba sin precondiciones el embargo es unilateral y va en contra de la carta de las Naciones Unidas y es devastador materialmente y económico para el pueblo de Cuba Namibia hace un llamado para que se regrese a Cuba la soberanía del territorio ocupado de Guantánamo de la misma manera Namibia está preocupado por las sanciones ilegales que se imponen en los Estados miembros del NOAL por lo tanto hacemos un llamado por el levantamiento incondicional de las sanciones impuestas en contra de todos los miembros del NOAL Namibia condena la ocupación de Israel del territorio palestino que viola las leyes internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas también condenamos la campaña brutal militar israelí contra el pueblo palestino así como también las violaciones de los derechos humanos sus excelencias debimos seguir actuando de manera coherente y enfocada así como con solidaridad si vamos a progresar en la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y para garantizar que refleje la realidad global actual ciertamente que sea más representativa y democrática el mantenimiento efectivo de la paz y la seguridad internacional no debe dejarse en manos de unos cuantos países y necesitamos seguir exigiendo la democratización del Consejo de Seguridad señor presidente sus excelencias Namibia está muy preocupado sobre la amenaza de la paz que plantea la existencia de las armas nucleares así como las doctrinas militares de los estados nucleares cualquier amenaza de su uso por parte de cualquier estado no puede ser justificada el tiempo para el desarme completo ya ha pasado hay una necesidad urgente para la conclusión de un instrumento universal incondicional no discriminatorio y vinculante para garantizar a los estados no nucleares contra el uso o contra la amenaza del uso de las armas nucleares sus excelencias en conclusión permítame agradecer al gobierno y al pueblo de la república bolivariana de venezuela por el enorme sacrificio y esfuerzo que realizaron para garantizar el éxito de esta cumbre de los no alineados les deseamos solo lo mejor para el futuro muchísimas gracias igualmente les deseamos lo mejor para el futuro a nuestra hermana república de namibia su primera ministra a todo su gobierno y a todo su pueblo gracias por estas generosas expresiones de solidaridad ahora le voy a entregar la palabra al honorable Gaston Brown primer ministro de antigua y barbuda bienvenido nuevamente querido hermano muchas gracias señor presidente colegas distinguidos representantes damas y caballeros en nombre de mi gobierno y del pueblo antiguo y barbuda me honra darle la bienvenida señor presidente a la presidencia de nuestro movimiento de los no alineados espero brindarle toda la asistencia que permita el fortalecimiento del movimiento de los no alineados quisiera expresar mi agradecimiento profundo y el de mi delegación al gobierno y al pueblo de la república bolivariana de Venezuela por la cálida y fraterna bienvenida que nos han brindado en la tierra de Simón Bolívar el éxito del liderazgo depende del esfuerzo conjunto en este sentido prometo el apoyo pleno de mi delegación a su presidencia y me pongo a su disposición en el cumplimiento de tan importante mandato que se le ha confiado también quisiera expresar mi agradecimiento por las estrechas relaciones de hermandad entre mi país y la república bolivariana de Venezuela que comenzaron bajo el mandato del comandante Hugo Chávez y que han continuado bajo su liderazgo le manifiesto el profundo valor que le otorgamos a estas relaciones y a la gran contribución que le ha brindado Venezuela al desarrollo de Antigua y Barbuda Venezuela continúa brindando su apoyo a nuestro país a pesar de sus propias dificultades y es por esto que durante los dos últimos años hemos desarrollado unas relaciones de beneficio mutuo que han contribuido a la economía de Venezuela así como de Antigua y Barbuda señor presidente seguimos demostrando nuestra soledad a la república bolivariana de Venezuela señor presidente usted está ahora al frente de una organización que es muy necesaria en el escenario político y económico internacional actual los líderes que se reunieron en Bandung en el año 1955 se enfrentaron a un mundo hostil dominado por los poderes imperialistas y colonizadores y en respuesta establecieron los 10 principios de Bandung en este sentido el NOAL retó el orden mundial que existía en ese momento y estableció los principios fundacionales para la independencia y el desarrollo de muchos países hoy en 2016 el NOAL debe defender esos principios y enfrentar las amenazas a la paz internacional y el desarrollo tal como lo hicieron en Bandung en 1955 en Belgrado en 1961 y en varias oportunidades a partir de ese momento hoy en día las amenazas son diferentes pero siguen siendo muy peligrosas el cambio climático una amenaza que no se contemplaba en Bandung en 1955 representa actualmente una amenaza para el orden mundial y para las civilizaciones del planeta para abordarlo es necesario contar con la acción coordinada y urgente de todos los países le hago un llamado a todos los miembros del NOAL para que ratifiquen con urgencia el acuerdo de París sobre el cambio climático y ejercer presión para lograr el financiamiento de las naciones industrializadas que son quienes contaminan más para compensar regiones como la mía que es víctima de sus irresponsabilidades señor presidente como un pequeño microestado en el sistema internacional a los países como el mío no se les ha tomado en cuenta en el sistema internacional actual pero no vamos a guardar silencio a pesar de lo mucho que el sistema de control marche en nuestra contra en Antigua y el Caribe tenemos un gran interés en los retos que enfrenta la comunidad internacional porque a menudo nos afectan en una forma desproporcionada nos sumamos a otros colegas miembros del NOAL en la declaración de Margarita que establece los grandes asuntos y retos del mundo actual no obstante quisiera agregar señor presidente otros dos temas estos no son asuntos que llamen la atención del mundo pero son temas que pueden marcar una diferencia entre la vida y la muerte en nuestros pequeños estados en cuanto a los grandes retos de la viabilidad económica de mi país y de mi región quisiera destacar los temas de la credibilidad de una institución internacional clave como lo es la Organización Mundial para el Comercio y la manipulación de las regulaciones de los servicios financieros que afectan las pequeñas economías y a sus pueblos señor presidente en el año 2003 mi país interpuso una acción contra los Estados Unidos en la OMC con respecto a los juegos de internet el organismo de resolución de disputas y apelaciones falló a favor de Antigua y Barbuda se halló que los Estados Unidos había violado sus compromisos contemplados en el acuerdo general sobre comercios en servicios y que además había privado a nuestro pequeño país de ganancias empleo y crecimiento económico pero hasta este día 13 años más tarde los Estados Unidos no nos ha presentado una oferta justa que permita alcanzar la solución de este asunto dejando así sin efecto la solución planteada por la OMC en esta circunstancia señor presidente trataría este asunto como un tema bilateral y no perturbaría la paciencia de mis colegas al presentarlo aquí pero este caso es famoso en los anales de las leyes del comercio internacional y sobre el cual ya se han escrito varios libros que expone la ineficiencia de la OMC y además la forma en la que los pequeños estados no pueden hacer justicia cuando las naciones poderosas se niegan a cooperar en nuestro caso contra los Estados Unidos la solución planteada por la OMC consistió en que los Estados Unidos nos vendieran materiales sin derecho de autor por un total de 21 millones de dólares al año hasta que este país cumpliera con nosotros a mi pequeño país se le han negado más de 250 millones de dólares durante los últimos 12 años esto debe ser como una gota en el océano para los Estados Unidos pero para mi pueblo tiene una gran importancia hemos alcanzado tal nivel de frustración por el tiempo que hemos esperado que los Estados Unidos nos haga una oferta justa para cubrir el daño que ha provocado nuestra economía durante los últimos 13 años que mi gobierno está contemplando activar la solución que nos planteó la OMC para remediar el daño que nos hicieron en otras palabras la venta del material de los Estados Unidos sin derecho de autor hasta que ese país pueda cumplir con el mandato de la OMC señor presidente ¿cómo es posible que los Estados Unidos siendo el país con la economía más poderosa del mundo desconozca en una forma tan flagrante las normas comerciales que piden sean observadas por otros países? ¿cómo puede aprobar y reprobar? señor presidente durante los últimos años Antigua Arbuda ha solicitado la intervención del director general de la OMC en su capacidad de buenos oficios hemos intentado establecer negociaciones bilaterales y hemos suspendido nuestro derecho a la retaliación pero hasta ahora este asunto no ha sido abordado por los Estados Unidos mientras la economía de mi país continúa sufriendo mientras que la respuesta de la otra parte han sido ofertas vacías que no pueden ser consideradas seriamente como bases para resolver el problema señor presidente somos este comportamiento dominante de los Estados Unidos lo que nosotros denunciamos somos un pequeño estado pero tenemos derechos y los derechos no pueden ser medidos por el poder deben ser medidos no pueden ser medidos por los poderosos deben ser medidos por la justicia y por la igualdad le hago un llamado a este gran número de naciones del movimiento de los no alineados para que defiendan sus principios fundacionales y que muestren su solidaridad activa hacia mi país mientras seguimos buscando hacer justicia con el fallo de la OMC que es un organismo con competencia a nivel internacional señor presidente tengo un ejemplo de cómo las reglas internacionales diseñadas a petición de países poderosos sin importar qué tan buenas sean sus intenciones pueden tener un impacto negativo que constituya una amenaza existencial a los pequeños y micro estados en la campaña internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se han aplicado sanciones estrictas contra bancos por parte de organismos reguladores en Norteamérica de Europa por cualquier incumplimiento de estas regulaciones en este ambiente en el que una pequeña infracción puede provocar que un banco sea sancionado con una multa de millones de dólares muchos bancos han tomado la decisión de retirar sus relaciones bancarias en instituciones financieras del Caribe Centroamérica y África ellos le llaman a este proceso de risking todos estos países bancarios todos estos países incluyendo el mío están perdiendo actualmente todas sus relaciones bancarias y las consecuencias de esto pueden ser muy graves vamos a ser secados del sistema económico mundial no teniendo así la posibilidad de pagar por los bienes y servicios que compramos a otros países incluso los precios de bienes básicos y las medicinas se verían afectados las remesas de la diáspora serían cortadas para que el gobierno invierta más en bienestar social en un momento en que nuestras economías están siendo afectadas también es importante saber que de todos los casos de lavado dinero y de financiamiento del terrorismo que han sido procesados en el mundo ninguno ha involucrado a instituciones financieras del Caribe ninguna de ellas el movimiento de los no alineados tiene el deber de detener este cáncer para que no se siga propagando y que no se va a detener en los pequeños países del Caribe y se va a expandir por Centroamérica África Europa y a nivel global a menos que abordemos este asunto hago un llamado a los miembros del G20 a que represente los intereses de los pequeños países en desarrollo que no están representados en ese grupo este asunto debe ser difundido para escuchar más la posición de las naciones industrializadas del G20 si la no alineados no nos representa quedaremos sin defensa en un mundo en el que solamente manda el poder en esta el mundo en la soberanía va a volverse sin efecto en esta reunión en la isla de Margarita la no alineados debe expresar su clara solidaridad con todos los países en desarrollo incluyendo los más pequeños y vulnerables la amenaza que enfrentamos es real y el peligro es inminente debemos actuar ahora el no alineado tiene el deber de garantizar que el sistema internacional trabaje no solo para favorecer los derechos de pocos sino de todos esto es algo que no funciona y hago un llamamiento para resolverlo y garantizar la cooperación global en la paz muchas gracias señor presidente muchas gracias primer ministro gaston brown extraordinaria orientaciones reflexiones y agradezco toda la propuesta de apoyo para asumir estos temas de tanta importancia en el mundo financiero económico para abrirle espacio a la liberación y el desarrollo de nuestros países definitivamente quiero entregarle la palabra al excelentísimo primer ministro de san vicente y las granadinas vecino de la isla de margarita su excelencia ralph gonzalves welcome thank you very much comrade chairman presidente mi querido amigo y hermano nicolás maduro estoy muy contento de estar aquí quisiera empezar diciendo lo que nosotros entendemos por ser no alineados para nosotros en san vicente y las granadinas ser no alineados significa que tenemos una distancia independiente de las fuerzas de la economía internacional y la política internacional que promueven su dominancia hegemónica el movimiento de no alineados de la misma manera no significa no alineación con los principios y las prácticas que a través de la solidaridad aumentan nuestra capacidad de ser más capaces más eficaces con el ambiente externo de nuestra economía política y economía política global por lo tanto el movimiento no alineados está alineado con los principios fundacionales de bandung de belgrado y de la carta de las naciones unidas el viejo dicho chino de que debemos buscar la verdad en los hechos es algo que debemos adoptar en nuestro camino hacia adelante la situación del mundo de hoy nos muestra un capitalismo tipo casino donde hay una una financiación cada vez mayor del capitalismo global que está totalmente divorciado o muy divorciado de la producción de bienes y servicios reales es esta financiación la cual se derrumbó en septiembre 2008 y se transformó en la peor rezoción económica que hemos visto durante años y en el proceso esa destrucción económica se manifestó en las desigualdades que hay en el sistema y estas desigualdades plantean muchos problemas de los que hemos mencionado Gaston Brown acaba de hablar acerca de la desigualdad en el sistema de la OMC y en la falta de arreglos bancarios correspondientes estas son manifestaciones de estas desigualdades pero esta desigualdad también se ve en otras áreas y tenemos en este movimiento en este siglo 21 tenemos que abordar este asunto frontalmente en todos los foros y dentro de nuestra organización tenemos países que están en el G20 y países que son países muy ricos y ellos pueden levantar sus voces con respecto a la naturaleza de esta desigualdad la cual le trae problemas a todo el mundo hoy tenemos una población de 7,5 millardos en el 2050 que realmente no es dentro de mucho tiempo estimamos tener 10,5 millardos de personas como vamos a alimentar a todas estas personas y con respecto al agua que vamos a hacer con respecto a los puntos esenciales y básicos de la vida vamos a tener entonces un mundo dentro de 25 o 30 años donde las desigualdades se aumentarán porque las desigualdades generan en Europa y en Norteamérica organizaciones de derecha que demandan tener una mayor parte de la torta para sí mismos yo no tengo que involucrarme en los asuntos internos y políticos de Estados Unidos y de Europa para poder entender todo esto y esta desigualdad global lleva a una inseguridad global la pregunta existencial que une a todos estos temas tiene que ver con el cambio climático hecho por el hombre tuvimos la COP 21 en París estaremos en Marrakech en noviembre para el COP 22 hemos visto hemos visto que incluso las promesas hechas por los emisores de los gases de invernadero del mundo que sus propias promesas no se van a mantener para el año 2050 el calentamiento del mundo de solamente dos grados celsius por encima de los niveles preindustriales va a ser mayor que esto para nosotros en los pequeños estados insulares en desarrollos nosotros necesitamos 1,5 para mantenernos vivos los países que hay en este foro aquí estarían diezmados en el año 2050 si el calentamiento global hace que la temperatura vaya por encima de 2,5 grados celsius por encima de los niveles preindustriales los países del pacífico del caribe y otras partes del mundo también en los estados unidos de américa las áreas costeras van a tener estos problemas hay muchos problemas asociados a la desertificación la cadena de suministro de alimentos se verá afectada los problemas relacionados al cambio climático y al aumento de las enfermedades infecciosas solamente un cuerpo como el nuestro puede transmitir estos argumentos de manera fuerte para que nosotros podamos salvar a nuestro mundo hay algunos que creen que el homo sapiens va a existir para siempre pero bueno hubo distintas especies de este género homo que ya no existen el homo sapiens fue la especie dominante hace 10 mil años pero nosotros podemos actuar de una manera que haga que nos extingamos y debemos comprender la seriedad de la situación en la que nos encontramos y dentro de este marco global y no quiero ser apocalíptico y tampoco no quiero ser malthusiano estoy diciendo a donde nos están llevando los hechos dentro de este marco general vemos que hay injusticias las injusticias del siglo 20 que todavía permanecen hoy en día las injusticias con respecto a los palestinos los cubanos vemos que la hegemonía levanta su cabeza en la república independiente bolivariana de venezuela vemos golpes de estado parlamentarios contra gobiernos progresistas en brasil y así sucesivamente esta es una especie de actividades específicas que se conectan con la naturaleza de las desigualdades que existen hoy en el mundo nuestra solidaridad es importante vamos a la asamblea general de las naciones unidas la semana que viene y debemos hablar con un espíritu y con una voz que resuene y que diga que no podemos en nombre de la humanidad seguir el mismo camino que estamos andando debemos hacer los cambios necesarios y deseados y tomamos esta decisión en esta decimos séptima cumbre del movimiento no alineados de la misma manera en que decimos el críquet nosotros podemos tomar un partido nuevo y podemos renovar la solidaridad una vez más muchas gracias muchas gracias querido compañero Raul González el homo sapien asumirá sus retos y sobrevivirá Raul González siempre trae reflexiones de profundidad humana gracias por siempre esa agudeza en las orientaciones ahora quiero entregarle la palabra a el primer ministro de Uganda el honorable compañero Rujacana Rugunda bienvenido nuevamente muchas gracias señor presidente sus excelencias señoras y señores en nombre de mi delegación quisiera agradecerle y felicitarlo su excelencia presidente Nicolás Maduro por su elección y también quisiéramos saludar al pueblo y al gobierno de este país por ser los anfitriones de esta reunión y por los secretos arreglos que se realizaron para nosotros lo felicito señor presidente por asumir el cargo de presidente del movimiento de no alineados Uganda le dará su cooperación total y a Venezuela como líder de este movimiento en los próximos tres años permítame también felicitar a su excelencia Hassan Rouhani presidente de la república islámica de Irán por su liderazgo en guiar el trabajo de esta organización en el último periodo en el que fue presidente señor presidente este año marca otro hito importante para nuestro movimiento durante casi cincuenta y cinco años el movimiento no alineado ha apoyado siempre la paz y la adherencia a los ideales de un orden mundial que esté libre de conflictos y se ha dedicado para asegurar el bienestar de todos los pueblos Uganda sigue apoyando los ideales de este movimiento incluyendo la lucha para tener un orden mundial justo que esté libre del colonialismo la ocupación extranjera el derecho a la libre determinación y las luchas en contra de la discriminación racial a lo largo de los años el movimiento ha desempeñado un papel único e indispensable como plataforma indispensable y como canal para que los países se fortalezcan a través de unidad de propuestas para tener influencia en los asuntos internacionales esta reunión al igual que las anteriores es un momento para reflexionar y para reafirmar nuestro compromiso con los valores que nosotros mantenemos a través de una mayor cooperación y una mayor solidaridad señor presidente el tema de esta reunión es relevante y oportuno esta reunión ocurre en un momento en que los principios fundacionales de nuestro movimiento se están poniendo a prueba enfrentamos nuevos desafíos sociales económicos y políticos y algunos que pudieran tener un impacto profundo en todos nosotros el escalamiento de los conflictos armados incluyendo dentro de la familia del noal es algo preocupante hay conflictos en siria y este es un caso que pudiera tener unas grandes ramificaciones en toda la región nuestro movimiento debería seguir promoviendo y alentando a nuestras naciones para que resuelvan los conflictos y las controversias a través del diálogo las negociaciones y otros medios pacíficos esta será nuestra contribución para lograr la responsabilidad colectiva hacia la paz y la seguridad global en nuestra región hemos dado pasos importantes en esa dirección apoyando los esfuerzos de paz en Burundi el sur de Sudán Somalia y la República Democrática del Congo esta experiencia en nuestra región también ha demostrado el papel importante que desempeñan organizaciones regionales como por ejemplo la Unión Africana así como también organizaciones regionales como la Conferencia Internacional sobre los Grandes Lagos y la Autoridad Intergubernamental del Desarrollo todo esto desempeña un papel importante en la prevención y la resolución de conflictos en el continente el NOAL debe apoyar a nuestros enfoques regionales para resolver los conflictos señor presidente en tiempos recientes hemos visto ataques terroristas y brutales por grupos como ISIS Al Qaeda El Shabab y Boko Haram estos y otros grupos han puesto en evidencia la amenaza creciente del terrorismo y del extremismo también hemos sido testigos de la destrucción de artefactos irreemplazables de la humanidad en Irak Afganistán Siria y Mali estos intentos de eliminar la historia colectiva de la humanidad debe detenerse no hay justificación para estos ataques el terrorismo y el extremismo violento es una gran amenaza a nuestros países y también para la paz internacional y la seguridad Debemos tomar medidas unificadas en contra del terrorismo y debemos evitar el extremismo violento Señor presidente la economía mundial está enfrentando tiempos turbulentos que siguen afectando negativamente las economías de muchas personas en nuestros países el cambio climático y el calentamiento global así como también los desequilibrios globales plantean riesgos importantes al desarrollo estas crisis nos plantean desafíos pero también oportunidades a medida que trabajamos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que van a guiar los esfuerzos de nuestro grupo en los próximos años a medida que nosotros implementamos la agenda 2030 de desarrollo sostenible necesitamos nuevas asociaciones y necesitamos comprometer recursos importantes en todas partes del mundo debemos promover y profundizar la cooperación sur-sur y fortalecer el desarrollo y las asociaciones entre nuestros miembros necesitamos mejorar el acceso a la tecnología y al conocimiento promover la innovación coordinar políticas y también promover inversiones y comercio los cuales son vitales para lograr el desarrollo sostenible y el crecimiento deberíamos tomar ventajas de nuestra diversidad para crear asociaciones fuertes entre nosotros hoy el cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos en mi país Uganda el impacto del cambio climático está afectando la vida de muchas personas particularmente las de aquellos que dependen de la agricultura el acuerdo de París sobre el cambio climático el cual se alcanzó el 4 de diciembre de 2015 fue algo histórico y deberíamos seguir firmes en nuestro compromiso para ponerlo en práctica señor presidente el impasse actual en el medio oriente es insostenible solamente prolonga la incertidumbre inestabilidad e inseguridad que es instrumental tanto para los palestinos como para los israelíes es importante que las partes hablen ejerzan sus mejores esfuerzos para crear un ambiente que conduzca a la resolución de los conflictos y a las negociaciones nuestro movimiento debe renovar su compromiso para apoyar los esfuerzos para lograr una paz global en el medio oriente en base a las resoluciones relevantes del consejo de seguridad en base a una solución estatal verdadera entre el estado de israel y palestina que vivan en paz y seguridad dentro de fronteras reconocidas internacionalmente señor presidente la situación actual en vista del desarme nuclear y la proliferación de las armas nucleares es algo preocupante existe la necesidad de que se tomen medidas concretas y efectivas para abordar los compromisos a la no proliferación nuclear el desarme nuclear y el uso pacífico de la tecnología nuclear Uganda apoya y está comprometido con estos tres pilares que son la piedra angular de los tratados de no proliferación nuclear los estados no nucleares deben poder utilizar la tecnología nuclear para una gran cantidad de usos civiles Uganda sigue apoyando el multilateralismo y el papel central de las Naciones Unidas en los asuntos globales para fortalecer a las Naciones Unidas es esencial que se reformen sus organismos principales esto va a mejorar el seguimiento de los principios y propósitos de la carta y también va a permitir que la organización responda mejor a las amenazas y los desafíos globales de nuestro tiempo en este sentido apoyamos una reforma global del consejo de seguridad lo más rápido posible y esto no solamente va a fomentar la efectividad del consejo sino que también le va a dar una mayor credibilidad y también una mayor legitimidad finalmente señor presidente Uganda está comprometido para mantener los valores y principios del movimiento de no alineados puede seguir contando con nuestro firme apoyo y su total solidaridad muchísimas gracias señor presidente muchas gracias querido compañero primer ministro de la república de Uganda ahora voy a entregar la palabra al primer ministro del reino de suazilandia se trata de el doctor Barnabas Sibus Siso Dlamini bienvenido compañero tiene la palabra muchas gracias señor presidente su excelencia presidente maduro excelencias jefes de estado y gobierno delegados distinguidos señoras y señores es un honor para mí en nombre de su majestad el rey de suazilandia y de la nación de suazilandia dirigirme a esta reunión del movimiento de los no alineados en la hermosa isla de margarita su majestad envía sus disculpas por no por no por no poder participar personalmente debido a que tenía otros compromisos oficiales quisiéramos transmitirle las felicitaciones de su majestad a usted señor presidente mientras asume la presidencia del movimiento de no alineados y le garantizo el apoyo total del reino de suazilandia también felicitamos a la república islámica de irán por el trabajo valioso que realizó de su predecesor señor presidente el tema de esta cumbre paz soberanía y solidaridad para el desarrollo fue elegido con certeza porque capta los elementos esenciales necesarios para que la comunidad global se adelante de manera progresiva en un desarrollo respetuoso y colaborativo el movimiento de no alineados ha avanzado considerablemente desde su reconocimiento formal en Belgrado en 1961 de un trabajo inicial de 25 estados miembros la membresía se ha cuadruplicado y esto es una confirmación de la comprensión común a la cual aspira el movimiento y esto resalta el deseo de unirnos en la expresión común de cómo nuestros pueblos desean ser en el futuro señor presidente en nuestra última cumbre en Teherán en el 2013 los jefes de estado y de gobierno identificaron varios puntos que debían abordarse estos incluyen en el sistema de gobernanza global para que sea inclusivo justo transparente y efectivo la cumbre también expresó la necesidad de revitalizar la asamblea general y la reforma del consejo de seguridad también rechazó todo tipo de expresiones de racismo incluyendo la discriminación racial la xenofobia la islamofobia y otras formas similares de intolerancia la cumbre también estableció que no debe haber una implementación de medidas coercitivas o leyes coercitivas existe la necesidad de revisar y de reflejar acerca del éxito limitado que hemos tenido en el logro de estos objetivos hay razones válidas para articular estas razones los principios establecidos del derecho internacional no se están siguiendo las naciones unidas debe reaccionar más ante los estados miembros para poder preservar la paz garantizar la seguridad y la estabilidad y dar origen a un sistema económico internacional más justo nuestro movimiento con su número de miembros y su poder de voz tiene un papel crucial en el logro de estos objetivos señor presidente por lo tanto aplaudimos y agradecemos los esfuerzos que se han realizado para crear este informe se le ha dado atención a muchos asuntos que son fundamentales para nuestro movimiento el logro de estos objetivos en particular con respecto a la reforma de las naciones unidas la relación entre los distintos organismos de las naciones unidas así como la revitalización del trabajo de la asamblea general señor presidente en conclusión llamo la atención al derecho soberano de los estados como algo sacrosanto en todas las esferas del derecho internacional si bien la necesidad de iniciativas comunes entre los estados es de gran importancia a la misma manera de la misma manera debemos proteger los espacios políticos de los estados miembros para poder proseguir sus programas de desarrollo de acuerdo con los deseos de sus pueblos al trabajar de manera conjunta en tal espíritu de solidaridad los estados miembros lograrán el desarrollo mutuo y armonioso donde todos vamos a ganar muchísimas gracias señor presidente bueno muchas gracias al primer ministro del reino de su asilandia y transmitan un saludo a su majestad el cual compartió con nosotros en esta misma isla de margarita en la cumbre de áfrica y américa del sur septiembre del año 2009 siempre lo recordamos ahora quiero entregarle la palabra a su excelencia el primer ministro de nuestra muy hermana república de Haití 200 años hace en este tiempo que Bolívar estuvo en Haití y de allí salió con barcos armas y pertrechos a la ofensiva definitiva de la libertad suramericana de allí fue de margarita al orinoco y del orinoco bueno recorrió lo que hoy es Colombia Venezuela Ecuador Perú Panamá y Bolivia y Bolivia a echar definitivamente el ejército imperial que había destruido y destrozado a nuestros pueblos siempre estamos agradecidos del pueblo de Haití y de los libertadores de Haití de la república jacobina por favor primer ministro Enes Jan Charles bienvenido siempre señor presidente señoras y señores jefes de estado y de gobierno señoras y señores representantes de las organizaciones regionales e internacionales señoras señores ante todo quisiera expresar mis más cálidas felicitaciones a su excelencia señor Nicolás Maduro presidente de la república bolivariana de Venezuela por la excelente organización de esta cumbre del movimiento de países no alineados estoy convencido que bajo su acertada dirección nuestros trabajos culminarán exitosamente quisiera también expresar mis más sinceros agradecimientos al gobierno y al pueblo de Venezuela por el recibimiento tan caluroso que fuera dispensado a los miembros de la delegación de Haití y a mi persona aquí en este país nosotros no nos sentimos en tierra extranjera nosotros aquí nos sentimos como en nuestra propia casa por todos por todos los vínculos históricos que unen a nuestros ideales y vivaz antes de seguir avanzando yo quisiera de manera solemne quisiera transmitirle el saludo y los votos de éxito del presidente de la república de Haití su excelencia señor José Lerme Priver señor presidente la república de Haití pionera en la lucha por la emancipación del hombre del respeto y de la dignidad humana y de sus derechos fundamentales gracias a la revolución victoriosa de 1804 se encuentra en el centro de los principios del movimiento de no alineados definidos en Bandung el movimiento no alineado que agrupa 120 países de 193 presentes en la organización de Naciones Unidas tiene un papel importante que desempeñar esta decimosextima cumbre tiene lugar en un momento crítico en la arena internacional a causa de las amenazas que se ciernen sobre nuestro planeta fundamentalmente el terrorismo internacional el cambio climático la buena gobernabilidad el problema de los refugiados etc estos grandes problemas son problemas que nos conciernen a todos nosotros señoras y señores el gobierno que yo tengo el honor de dirigir aprecia y le da un gran valor al consenso obtenido en algunos temas importantes a nivel internacional muchos de los jefes de estado y de gobierno han tomado compromiso en el sentido de la preservación de nuestro planeta de una mejor protección de los derechos ciudadanos y para trabajar por un mundo justo hasta la adopción de políticas públicas que respondan eficazmente a las necesidades de nuestra población y a los retos que tiene que enfrentar nuestra región en el ámbito de la cooperación hay muchos modelos innovadores que han sido experimentados entre ellos la cooperación sur-sur en este sentido el pueblo de Haití desea expresar abiertamente su reconocimiento a los diferentes países amigos por la solidaridad que le han brindado tenemos programas de cooperación sur-sur con varios países de la región que han contribuido a mejorar las condiciones de existencia de nuestra población entre otros en el ámbito de la salud de la educación o de la energía permítanme citar un solo ejemplo el programa Petro Caribe es un modelo que constituye un faro en el ámbito de la cooperación y de la solidaridad que beneficia a nuestro país y nosotros queremos una vez más expresar nuestro reconocimiento al gobierno y al pueblo de Venezuela señor presidente señoras señores haití se encuentra a las puertas de un acontecimiento histórico importante el 9 de octubre próximo exactamente dentro de tres semanas el pueblo irá hacia las urnas para completar el proceso electoral iniciado en 2015 fundamentalmente por la elección de un nuevo presidente de la república estas elecciones representan un reto importante y también constituye una oportunidad para nuestro país la estabilidad y el progreso de Haití en los próximos años dependen de él consciente de estos retos el presidente de la república y mi gobierno hemos adoptado el compromiso de organizar elecciones honestas inclusivas y transparentes también conscientes de estos retos hemos realizado enormes sacrificios para poder organizar estas elecciones con nuestros propios recursos para poder llevar a cabo nuestro proceso electoral y disfrutar de nuestra soberanía luego de múltiples reticencias los observadores electorales de todos los lugares empiezan a llegar a Haití y yo aprovecho esta ocasión para a partir de esta tribuna decirle a todos los países y estados que así lo deseen que serán bienvenidos si quieren observar el proceso electoral haitiano creemos en la libertad creemos en el derecho a la autodeterminación de los pueblos tal y como ya lo habíamos demostrado al mundo en 1804 creemos en la democracia y en las elecciones para renovar el personal político promover el estado de derecho y garantizar una buena gobernabilidad señor presidente señoras señores el movimiento de los no alineados ha dado una gran contribución a la paz y a la seguridad internacional al basar sus acciones en las normas del derecho internacional y el principio de la no intervención nuestra lucha por un mundo mejor y por un orden internacional más justo más equitativo y sigue siendo de actualidad nuestras reivindicaciones por una mejor integración de nuestros países en el proceso de toma de decisiones y en el sistema económico internacional siguen siendo temas de pertinencia la organización de esta decimoséctima cumbre del movimiento de países no alineados es un lugar idóneo para poder hacer sentir nuevamente nuestras voces y reafirmar nuestras posiciones muchas gracias con la atención bueno agradezco mucho las palabras las orientaciones de primer ministro de Haití deseo todo el éxito a las elecciones que van a acontecer ahora durante el mes de octubre y cuenten con todo el apoyo siempre la república de Haití para seguir avanzando en los proyectos de cooperación solidario que nos han unido cada vez más con toda la sociedad haitiana bueno son las cinco y treinta y un minutos de la tarde invito a los jefes y jefas de las delegaciones del movimiento de países no alineados y de los observadores e invitados a junto a sus edecanes y a Taché dirigirse hacia el lugar donde vamos a hacer la foto oficial de esta cumbre histórica número 17 vamos a hacerla al frente del mar para que se vea el horizonte de este gran caribe el hermoso caribe oriental venezolano bueno vamos entonces nos tomamos la foto oficial para dejar la memoria y el recuerdo y volvemos para continuar las deliberaciones y las intervenciones ya han intervenido veintiún jefes de estado jefes de gobierno y jefes de delegación y tenemos la lista hasta 77 que se han anotado hasta este momento así que vamos a disfrutar el resto de la noche de unas buenas intervenciones y mañana continuaremos el debate vamos entonces a proceder a tomarnos la foto bien amigo parte de lo que han sido las deliberaciones las intervenciones de cada uno de los mandatarios asistentes a esta 17ª cumbre del movimiento de países no alineados que se desarrolla en este momento en el estado Nueva Esparta